Hola, ¿qué tal? Mirad, os quiero enseñar un producto nuevo que lo tenemos hace poquito y que me apetece mucho porque lo estoy usando y me está encantando. Es esta máscara de pestañas que ha sacado la Roche. No sé cuánto lo llevan la Roche en su baile de Mecum, pero la verdad que yo la descubrí hace poquito y me parece genial porque es un fortalecedor de pestañas. Entonces nosotros en la clínica la verdad es que tenemos productos para fortalecer pestañas. Tenemos tres productos para fortalecer pestañas que además funcionan súper bien porque los he probado. Pero reconozco que como soy un poquito perezosa, hay épocas en las que me da pereza estar dándome el serum. Entonces, como máscara de pestañas me doy continuo, esto me parece una idea genial. Que todos los días al darnos la máscara nos la fortalezca. Gracias. 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 Gracias.